Hola, soy Ratolin, de Informática de Cajón. Hoy estoy muy contento porque te voy a enseñar algo chulo. Hasta ahora solo hemos eliminado, creado o renombrado, pero hoy vamos a escribir. Me gusta escribir. Tal y como lo haríamos en la vida real, necesitamos un bloc de notas y un lápiz o un boli, dependiendo. El equivalente al bloc de notas en el ordenador también se llama bloc de notas. No se rompieron mucho la cabeza, así que va a ser fácil encontrarlo. Bien, crack, ahora para encontrar el bloc de notas, lo que vamos a hacer es fijarnos en la parte inferior izquierda de la pantalla. Veremos un sitio donde pone Escribe aquí para buscar. Así que vamos a coger nuestro mouse y lo vamos a poner justo dentro de la casilla en blanco. Y ahora le vamos a hacer un clic con el botón izquierdo del ratón. En este punto vamos a buscar bloc de notas. Lo vamos a escribir con el teclado crack. Bien, ahora nos va a mostrar unos resultados. En este caso podemos ver que la mejor coincidencia es bloc de notas, porque se llama igual. Está destacado con el fondo en color azul, así que lo que vamos a hacer es hacerle un clic ahí. Vamos a subir el puntero hasta ponernos encima y le vamos a hacer un clic con el botón izquierdo del ratón crack. Bien, ahora ya tenemos el papel para comenzar a escribir, como lo tendríamos en la vida real crack. Así que podemos empezar a escribir. El equivalente al lápiz o al bolígrafo de la vida real en el mundo digital es el teclado. Y a través de él podremos empezar a escribir. Por ejemplo, vamos a escribir... Hola, soy ratolín. Como puedes ver, he empezado con mayúsculas. Ya te enseñé cómo se hacía en anteriores vídeos. Y mi nombre también va con mayúscula, como todos los nombres propios. Una vez hemos escrito nuestra obra de arte, nuestra próxima novela, lo tenemos que guardar. Porque si no lo guardamos, cuando cerremos el programa, se va a desaparecer todo nuestro trabajo. Y esa obra de arte la habremos hecho para nada. Así que ahora, vamos a dirigir el puntero del mouse hasta la opción de archivo. Le haremos clic en archivo con el botón izquierdo, sobre todo apuntar bien. Y que sea en el botón de archivo. Hacemos clic. Y de las diferentes opciones que nos muestra, le daremos en guardar como crack. Ahora nos está mostrando el administrador de archivos. Esto ya te lo enseñé en otro vidrio. Así que no te tendría que caer del cielo. Ya tendrías que saber de qué se trata. Tenemos la columna de la izquierda, donde nos muestra todas las carpetas y directorios de nuestro ordenador. Y haciendo clic en ellas, en la parte derecha, nos muestra el contenido de dicha carpeta. Esto es el explorador de archivos. Como podéis ver, yo ahora le he dicho que lo guarde en el escritorio. Y ahora solo faltará que le indiquemos un nombre al archivo que acabamos de crear. Para eso venimos aquí en nombre. Hacemos un clic para que se ponga en azul. Y como siempre que se ponen las cosas en azul, es porque están esperando a que escribamos. Así que vamos a escribir el nombre que queramos. En este caso, voy a escribir obra de arte. Cuando tengamos el nombre, nos fijaremos aquí abajo que pone guardar. Y le haremos un clic encima, con el botón izquierdo del ratón. Y ahora ya podemos cerrar el documento con la seguridad de que ya se ha guardado. Y como podéis ver, hay un archivo nuevo en el escritorio que se llama obra de arte, que es el nombre que le he dado yo. Y ahora, si queremos abrir el contenido o el archivo para seguir trabajando en nuestra obra de arte, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Pondremos el cursor encima del archivo y estándonos quietecitos, haremos clic con el botón derecho, crack. Y ahora le daremos en la primera opción, donde pone abrir, en esta ocasión, con el botón izquierdo. Y de esta manera, podemos seguir trabajando en nuestra obra de arte. Una vez queremos guardar de nuevo nuestra obra de arte, ya no hará falta que hagamos el mismo proceso que antes. Ahora, sencillamente, le daremos en guardar. Fíjate, presta atención, crack. Sobre todo, quédate bien con lo que te estoy diciendo. Iremos otra vez a archivo. Clic con el botón izquierdo. Antes le hemos dicho guardar como. Porque le teníamos que decir cómo guardarlo. En qué formato y dónde. Y con qué nombre. Pero ahora, ya sabe la ubicación, dónde está el archivo. Ya sabe el nombre que tiene y el formato. No, entonces, sencillamente, le daremos en guardar. Y ahora podemos cerrar el documento con los cambios guardados en nuestra obra maestra. Recuerda que las ventanas se cierran con la X que hay en la esquina superior derecha. Y haciendo clic con el botón izquierdo, crack. Bien. Ahora, si volvemos a abrir el documento, veremos que la información que hemos añadido sigue ahí. No se ha evaporado. Clic con el botón derecho sin movernos. Y le damos en abrir con el botón izquierdo. Y podéis ver que ya está todo el texto. La forma de escribir aquí dentro sería muy similar como lo haríamos con una máquina de escribir. Si por lo que sea ya tienes una edad y has utilizado máquinas de escribir, pues será muy similar a utilizar un teclado de ordenador. Lo único que no te tienes que dejar los dedos para hacer clic en una letra. Lo puedes hacer suavemente. Esto ha sido todo. Espero que puedas escribir tu obra de arte, tus memorias, notas o lo que te dé la gana. Y que lo puedas hacer fácilmente con este tutorial. Sobre todo, conserva la calma, que es lo más importante. Ya que sin ella, a veces nos perdemos, nos ponemos nerviosos y no sabemos lo que tenemos que hacer. Es importante conservar la calma para poder pensar. Nos vemos. Chao.